El presidente de la Junta de Gobierno simpatiza con la propuesta del PRI municipal de que la elección del candidato a gobernador se haga de manera abierta. Lo hizo el presidente de mi partido a nivel municipal, me parece extraordinario que así sea, porque eso le da la oportunidad a todas las gentes de nuestro partido de que dentro del partido puedan participar y no tengan que andar pensando en hacerse independientes ni mucho menos. En cuanto al hecho de que algunos aspirantes piden suelo parejo y reglas claras bajo la supervisión del PRI nacional destacó. Esto es una propuesta aquí a nivel municipal, es lo que he visto, no he visto expresarse a la presidenta del partido a nivel estatal, es una propuesta nuestra, yo en lo personal la veo muy bien, a mí me parece que es muy correcto el que cualquier PRIista que tenga aspiraciones lo pueda hacer y que nosotros como partido pongamos las reglas claras para que todos participen, porque si no estas gentes se estarán buscando irse a otros lados. Puntualizó que el mensaje es claro. Pues este es un mensaje muy claro de nuestro partido para decirle a todos a qué adentro pueden participar, ¿verdad? Habrá que poner esas reglas claras para todos y habrá que hacer un proceso transparente donde cualquiera que seamos miembros del partido podamos participar. Se le preguntó si quiere ser gobernador y respondió que está ocupado en cumplir su labor como presidente de la Junta de Gobierno. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.